¡Hola a todos! El día de hoy aprenderemos un nuevo vocabulario en inglés. ¿Están listos? ¡Comencemos! Arm, arm, arms, arms, leg, leg, legs, legs. knee knee knees foot feet toe toes toes no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos bye y y y